Sube, 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 mira como él mira la chancleta y hace así, mira, como dice con ella, tú estás segura que tú me vas a dar un poco. Dale, y va a los pelos de la guataca. ¿Viste cómo es? Dale, dale, no me esté mirando con tu forma trágica. Dale, sube, 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 No le hagas a ella, déjalo. No le dé, coño. Él no se va a mover de ahí. Él no se va a mover de ahí. Está amagado.